Rómulo es considerado el fundador legendario de Roma, el 21 de abril de 753 a.C. Según la tradición, Rómulo y su hermano gemelo Remo fueron abandonados y amamantados por una loba. Rómulo mató a Remo en una disputa y se convirtió en el primer rey de Roma. Rómulo organizó la ciudad en tribus y curias, creó el Senado y condujo las primeras guerras contra los vecinos. Roma fue fundada en el Monte Palatino, donde se construyeron las primeras casas, llamadas Palatium. No hay datos ciertos sobre el origen de la palabra Roma. Las dos hipótesis más acreditadas son que procede de Roma, pecho en el sentido de colina, o rumón, palabra latina arcaica para Tíber, el río de Roma. Numa Pompilio, sucesor de Rómulo, es recordado como un rey pacífico y devoto a la religión. Estableció muchas de las instituciones religiosas de Roma, incluyendo el Colegio de los Pontífices y el Calendario Religioso. Introdujo diversas prácticas y festividades religiosas, tratando de infundir disciplina y piedad entre los romanos. Tulio Hostilio fue un rey guerrero, conocido por su espíritu belicoso y su política expansionista. Durante su reinado, Roma conquistó la ciudad de Alba Longa. Hostilio fortaleció el ejército romano y continuó la expansión del territorio romano. Ancomarcio, nieto de Numa Pompilio, combinó las cualidades de sus predecesores, siendo tanto religioso como belicoso. Fundó la colonia de Hostia, el puerto de Roma, y construyó el primer puente sobre el Tíber, el Pons Sublicius. Durante su reinado, Roma continuó creciendo en poder e influencia. Tarquinio Prisco, el primer rey de origen etrusco, ascendió al trono con la ayuda de su esposa Tanaquil, una profetisa. Durante su reinado, construyó importantes obras públicas como la Cloaca Máxima, el gran sistema de alcantarillado, e inició la construcción del Templo de Júpiter Capitolino. Bajo su mandato, Roma se convirtió en una ciudad más rica y majestuosa. Servio Tulio, sucesor de Tarquinio Prisco, es conocido por sus reformas sociales y políticas. Introdujo el censo, que dividió a los ciudadanos en clases basadas en la riqueza, y reorganizó el ejército en consecuencia. Servio Tulio también es recordado por haber ampliado los límites de la ciudad y construido la primera muralla de Roma, las murallas serbianas. Tarquinio el Soberbio, hijo o yerno de Tarquinio Prisco, es conocido por su tiranía y su falta de respeto por las tradiciones romanas. Gobernó con mano de hierro, ignorando al Senado y cometiendo numerosos actos de opresión e injusticia. Su caída fue causada por un escándalo familiar. Su hijo, sexto Tarquinio, violó a Lucrecia, una noble romana, quien se suicidó tras la ofensa. Este evento desencadenó una revuelta liderada por Lucio Junio Bruto, que llevó a la expulsión de Tarquinio y al fin de la monarquía romana. La República Romana nace en el 509 Amtenses de Cristo, con el fracaso del último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio. A raíz de este evento, Roma abandona el sistema monárquico e instituye un nuevo modelo de gobierno basado en magistraturas anuales y colegiadas, con el poder distribuido entre varios órganos e individuos para evitar el retorno de la tiranía. El sistema político de la República era complejo e incluía varias instituciones clave. Cónsules. Dos magistrados elegidos anualmente que poseían el poder ejecutivo y comandaban el ejército. Senado. Una asamblea compuesta por exmagistrados que funcionaba como consejo consultivo y tenía gran influencia en las decisiones políticas y militares. Asambleas populares. Incluían el Comicio Centuriado, el Comicio Tributo y el Concilio de la Plebe, que aprobaban leyes y elegían magistrados. Magistraturas menores. Incluían pretores, ediles, cuestores y censores, cada uno con funciones específicas en el ámbito judicial, administrativo y financiero. Uno de los principales conflictos internos durante la República fue el entre patricios, aristocracia, y plebeyos, pueblo común. Este conflicto llevó a una serie de reformas y concesiones, como la institución del Tribunado de la Plebe, que proporcionaba a los plebeyos representación y protección legal. Durante la República, Roma inició una serie de guerras de expansión que la llevaron a dominar la península itálica y, posteriormente, gran parte de la cuenca del Mediterráneo. Entre las guerras más significativas se encuentran Las guerras púnicas. Tres conflictos contra Cartago, 264, 146 a.C., que establecieron a Roma como potencia dominante en el Mediterráneo occidental. Las guerras macedónicas. Serie de conflictos contra el reino de Macedonia que llevaron a la conquista de gran parte de Grecia. El último período republicano estuvo marcado por crisis internas, guerras civiles y luchas de poder. Personajes como Mario, Sila, Pompeyo, César y, finalmente, Octaviano, Augusto, jugaron roles cruciales en estos conflictos. El asesinato de Julio César en el 44 a.C. y las posteriores guerras civiles llevaron al fin de la República y a la instauración del Principado, con Octaviano convirtiéndose en el primer emperador de Roma en el 27 a.C., asumiendo el título de Augusto. Octavio Augusto, nacido Cayo Octavio, fue el primer emperador romano, y su reinado marcó el fin de la República Romana y el inicio del Imperio Romano. Después de derrotar a Marco Antonio y Cleopatra en la Batalla de Actium, 31 a.C., Octavio consolidó su poder. En el 27 a.C., el Senado romano le concedió el título de Augustus, sancionando formalmente el inicio del Principado. Su reinado se caracterizó por un período de estabilidad y prosperidad conocido como Pax Romana. Octavio reformó la administración y el ejército, promovió las artes y la cultura y consolidó las fronteras del Imperio. A la muerte de Augusto, el poder pasó a Tiberio, su hijastro, quien reinó hasta el 37 de Petristo. Tiberio fue un administrador eficiente pero impopular. Su sucesor, Calígula, gobernó hasta el 41 de Petristo, y es conocido por su crueldad y extravagancia. Tras el asesinato de Calígula, subió al trono Claudio, quien gobernó hasta el 54 d.C., expandiendo el Imperio y mejorando la infraestructura pública. El último de los emperadores, Julio Claudios, fue Nerón, famoso por el gran incendio de Roma. Murió por suicidio en 68 de Petristo. Después del caos tras la muerte de Nerón, conocido como el Año de los Cuatro Emperadores, Vespasiano fundó la dinastía Flavia, reinó hasta el 79 de Petristo, y fue seguido por sus hijos Tito, hasta el 81 de Petristo, y Domiciano, hasta el 96 de Petristo. Durante este periodo, Roma vio la construcción del Coliseo y la conclusión de la guerra judía con la destrucción del Templo de Jerusalén. Cinco buenos emperadores, 96-180 de Petristo, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Bajo ellos, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial y prosperidad. Trajano expandió el imperio hasta Dacia, la actual Rumania, mientras que Adriano consolidó las fronteras y mejoró la administración. Marco Aurelio es recordado como un filósofo rey y por sus meditaciones. Después de la muerte de Marco Aurelio, el imperio entró en un periodo de inestabilidad. Su hijo Cómodo fue un emperador incompetente, cuyo asesinato llevó a una serie de guerras civiles. El imperio se debilitó aún más por las invasiones bárbaras, las epidemias y la crisis económica. Varios emperadores se sucedieron rápidamente, y la unidad del imperio se vio gravemente comprometida. Dioclesiano, 284-305 de Cristo, intentó estabilizar el imperio introduciendo la tetrarquía, un sistema de gobierno en el que el poder se dividía entre dos augustos y dos césares. Esto llevó a una estabilidad temporal. Sin embargo, con el tiempo, el sistema se reveló ineficaz. Constantino el Grande, 306-337 de C. restableció la unidad del imperio y fundó Constantinopla, la actual Estambul, como nueva capital. Constantino es también conocido por haber detenido la persecución de los cristianos con el Edicto de Mediolanum, en 313 de Puentes de Cristo. Después de la muerte de Constantino, el imperio se dividió entre sus hijos y posteriormente entre varios emperadores. En el 395 d.C., a la muerte de Teodosio I, el imperio se dividió definitivamente entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente continuó debilitándose bajo la presión de las invasiones bárbaras. Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, fue depuesto en el 476 d.C. por Odoacro, un jefe germano. Este, sin embargo, no reclamó para sí mismo el título de emperador, sino que entregó las insignias del poder al emperador oriental Zenón, marcando el fin del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, continuó existiendo hasta la caída de Constantinopla en 1453 d.C. ¡Suscríbete al canal!